Música Nuestra caleta Pan de Azúcar está ubicada a 28 kilómetros desde Chañeral, orillando por la costa. Está Lodge Pan de Azúcar que tiene domos, cabañas, camping. Está el camping de acá de la caleta, también que tiene seis campings disponibles. Son muchas hectáreas de trekking, donde la gente puede salir a caminar, están los paseos a la isla, donde se hace todo el recorrido alrededor de los farellones. Si tienen suerte, delfines, los pingüinos. Y si hay más, más suerte, bueno, ballenas. Bueno, les hacemos un llamado a todos los turistas de Chile, a los extranjeros que puedan venir. Es un lugar maravilloso donde se viene uno a desconectar, a vivir y empaparse de la naturaleza. Es un paraíso realmente. Música